Muy buenos días y bienvenidos a la presentación de este evento tan especial. Especial por un lado porque une la música y la solidaridad, pero especial también porque esta mañana aprovechamos para presentar aquí en el Parácio Consistorial al nuevo equipo de la Asociación Lírico-Cultural de Amigos de la Zarzuela de Cartagena. Aprovechamos que después de la pandemia ya se han puesto algunas actividades en marcha, pero ya estamos ya con muchas más ganas de hacer más cosas y de que la asociación pueda seguir trabajando después de ese parón necesario por la pandemia que nos ha precedido. Y además porque tenemos muchas ganas de volver a disfrutar de la zarzuela en ese teatro-circo que ha sido un lugar habitual de zarzuela en Cartagena. Será este evento el próximo 24 de marzo a las 8 y media de la tarde y en esta ocasión la gala benéfica va a ser a favor de la Hospitalidad de Santa Teresa. Siempre además ha estado unido la zarzuela con la hospitalidad y en esta ocasión el nuevo equipo de la Asociación de Amigos de la Zarzuela desde el principio pensó otra vez y de nuevo en ellos para hacer esta gala benéfica. Nos acompañan para ello la nueva presidenta de la asociación, Chelo Cánovas, el presidente de la Hospitalidad de Santa Teresa, Vicente Villar, y el maestro, nuestro maestro cartagenero, José Antonio Torres Acosta. Serán los artistas de la asociación, apasionados de la zarzuela y la música en general, los que van a subir al escenario del nuevo teatro-circo la mejor selección de zarzuelas y romanzas que seguro que habrá hecho el maestro. Aprovechando para defender además este género musical escénico tan nuestro, este género español que estuvo en auge y fama en el siglo XIX, pero que debemos seguir defendiendo para que lo conozcan también las nuevas generaciones. Actualmente además tenemos la suerte en Cartagena de tener chicas muy jóvenes cantando zarzuelas incluso por toda España y en diferentes programas de televisión, como es el caso de Inés Ananda, que además no solo defiende este género, sino que también defiende que sea declarado Patrimonio Artístico de la Humanidad. Actualmente está en estudio por la UNESCO y desde el Ayuntamiento de Cartagena. Quiero decir que también queremos apoyar que sea declarado de interés, sobre todo para que no se pierda y para que la gente más joven conozca la importancia de la zarzuela en España y de este género también, como no, en nuestra ciudad en Cartagena. Los beneficios del espectáculo, como digo, serán destinados a la Hospitalidad de Santa Teresa, que es una institución benéfica que presta ayuda a personas en exclusión social en Cartagena desde hace ya más de un siglo, desde 1916, y que su labor es fundamental para ayudar a las personas que lo necesitan. Ofrecen a todas esas personas sin hogar, transeúntes, un lugar acogedor en el que pueden ver satisfechas sus necesidades básicas, como pueden ser el descanso, la alimentación, la higiene, y que creemos que es muy importante que conozca la ciudadanía la gran labor que hace. Esta gala contribuirá, además, a recaudar, como digo, todos los fondos que necesita la Hospitalidad de Santa Teresa, que también colaboramos siempre con ellos desde el Ayuntamiento, pero son pocos los esfuerzos por todas las necesidades que hay actualmente y necesitan cada vez más ayudas y por eso se han acordado de ellos los amigos de la zarzuela, a los que, como siempre, mostrar mi agradecimiento, mi agradecimiento a la asociación que colabora con la Concejalía de Cultura desde hace ya muchos años, con los que tenemos un convenio y que, como digo, estaban siempre ensayando ahí en el Centro Cultural y la pandemia hizo que hubiera un poquito de parón, pero ahora sé que vienen con muchas ganas y espero que se sume cada vez más gente a esta asociación y que cada vez se puedan hacer más cosas con ellos. Como son los protagonistas y ellas saben y ellos saben el programa que han preparado, para que nos cuenten todos los detalles sobre la gala, le cedo a ellos la palabra, a Chelo Cánovas, que sin duda, como nueva presidenta, creo que va a dar un impulso necesario a este grupo de amigos y amigas de la zarzuela que en Cartagena vuelven a estar en activo y vuelven a hacer muchas actividades, no solo en Cartagena, cuando hablo de Cartagena, no solo ciudad, sino por todo el municipio, porque es muy importante también llegar a nuestros barrios y diputaciones, a nuestros pueblos con la zarzuela y ya que tenemos algunas bandas de música en nuestros pueblos, claro que sí, que podamos llegar, como dice el maestro Torres, a todos los rincones con esa zarzuela y aprovechando los músicos que tenemos repartidos por todo el municipio. Así que, sin más, Chelo, cuando quieras presentar este espectáculo, te dejo la palabra. Bien, agradecerles la asistencia a esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, sé que ha habido mucha gente que no ha podido venir al final de la zarzuela. Bueno, esta gala que se va a celebrar, como muy bien decía el concejal de Cultura, David Martínez, el próximo viernes 24 de marzo, a las ocho y media de la tarde en el Teatro Circo, a beneficio de la Hospitalidad Santa Teresa. Pues decir que desde su fundación, por parte del maestro José Antonio Torres y un grupo de aficionados a la zarzuela hace ya 23 años, si no me equivoco, la Asociación de Amigos de la Zarzuela, pues seguirá, sigue manteniendo, pues vivas nuestras tradiciones, en este caso la de divulgar, la divulgación de este gran género musical tan importante como es en España y que es la zarzuela. Y que desde luego alcanzó un auge muy importante y con total fama en el siglo XIX con compositores que yo recuerdo de la talla de Barbieri, Chapí o también Arrieta. El maestro Torres y sus amigos de la zarzuela de Cartagena han mantenido o han pretendido siempre mantener viva la tradición de la zarzuela en nuestra ciudad y llevando la esencia, sobre todo, del género lírico a cualquier punto de la geografía española, porque ellos han viajado mucho. Ahora, seguramente, es cuando menos estamos viajando. Bueno, yo los primeros viajes los estoy dando ahora con ellos en la zarzuela. Bueno, lo que se pretende, pues de nuevo, es seguir dando visibilidad en Cartagena a la zarzuela y ahí es cuando, pues entro yo, entra su presidenta actual, donde le propongo al maestro José Antonio Torres para dar más visibilidad a la zarzuela, pues crear un programa en la radio cada 15 días. Ya llevamos cerca maestro de setenta y tantos, setenta y dos programas en la radio cada 15 días, los jueves, hablando de zarzuela, conociendo la interioridad de la zarzuela, del género lírico. Pues ahí está el programa, con toda su audiencia, pero lo bueno que tenemos ahora es que, como ya sabéis, que a través de internet las emisoras de radio se escuchan en cualquier punto de España, ya quisiera yo que el señor Putin nos escuchara y pudiera calmarse un poco. No solamente él, sino otros. Pero la zarzuela necesita de gente joven, no nos engañemos, y en eso estáis de acuerdo todos. Necesitamos voces jóvenes. El maestro constantemente está diciendo que aquel que sabe hablar, sabe cantar, y es verdad. Yo, sin embargo, maestro, yo sé hablar, pero cantar, canto muy mal, ya lo sabe usted. Bueno, pues necesitamos gente joven. ¿De qué forma podemos conseguir que la gente joven se acerque hasta nosotros? Pues que vayan a los ensayos. Para eso el maestro Torres cada 15-20 días viene de Madrid a hacer sus ensayos y queremos que la gente joven se acerque hasta nosotros. Si no pasa nada, que prueben, que vean. Si no les gusta, pues no ocurre nada. Y que estén atraídos, naturalmente, por tanta belleza que tiene la zarzuela. Porque no solamente la zarzuela, hay infinidad de actividades que deben de llegar, naturalmente, a la gente joven y que lo están haciendo, igual que se canta, igual que se hace teatro, igual que uno está en una banda de música aprendiendo. Pues esto, la zarzuela tiene que ser como un compendio también para que todo esto funcione mucho mejor. Y yo, ya que está aquí el concejal y que de eso de cultura sabe él mucho, yo le pediría, por favor, poder entrar en ese circuito también donde podamos hacer juntos muchas más cosas y divulgar también la zarzuela. Bueno, yo lo que desearía también es que el próximo día 24, recuerdo que hace poco fui a ver una obra de teatro de mi querido amigo Lito, estaba el teatro a rebosar, todo, todo vendido. Y a mí me encantaría que una vez que se ha preparado todo esto, con tanto cariño, que ese teatro esté a rebosar. Todos, todos los de la zarzuela sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero insistir mucho porque el fin es un fin muy importante que irá destinado a la hospitalidad de Santa Teresa, que todos perfectamente sabemos cuál es la labor que hace la hospitalidad. Y hace ya tiempo que tenemos el compromiso con ellos de hacerle esta gala y por fin ha llegado la gala y otras muchas que tengan que venir. Bueno, yo aprovechando que está aquí David Martínez Novera, que le voy a dar las gracias porque siempre ha acogido de verdad muy bien a los amigos de la zarzuela y lo sigue haciendo y a cualquier llamada que le hacemos. Yo creo que en las últimas semanas, en los últimos meses le hemos vuelto un poco loco porque, claro, también es verdad que la nueva Junta Directiva, pues no sabía tampoco los pasos que teníamos que ir dando sobre la marcha. Hemos ido aprendiendo desde el mes de noviembre que la nueva Junta Directiva está en marcha. A lo mejor tendremos algunas lagunas, esto o lo otro, pero que lo iremos naturalmente rectificando porque así es como se aprende y cuando uno se equivoca no pasa nada, hay que rectificar y hacer las cosas bien. Bueno, a mí me gustaría de verdad, ya que está aquí el concejal, pedirle que nos ayude un poquito más en el sentido de poder dar divulgación a la zarzuela, que la zarzuela pudiera llegar, a mí me encantaría que la zarzuela pudiera llegar con una serie de talleres o a los colegios y que los pequeños se pudieran ir animando a todo esto. Y bueno, poco más que la Junta Directiva la componemos, eso sí, y me enorgullece, cuatro mujeres, la tesorera que la tengo frente a mí, Margarita, la secretaria que es Tinita Pedrero, la vicepresidenta que es Luisi, la mujer del maestro José Antonio Torres y yo. Cuando él me dijo, quiero que esto cambie un poquito porque la anterior Junta Directiva ya lo vio como que tenían que dejarlo, pues ahí entramos nosotras con muchas ganas y desde luego así vamos a seguir. Y nada más, yo de verdad, hay que luchar por todo esto y hay que luchar para que el día 24 ese teatro circo se pueda llenar para este gran fin que hemos buscado, que no es otro que el de la hospitalidad de Santa Teresa. Hemos perdido dos grandes actores y actrices del teatro, del teatro dramático, del teatro lírico, que podrían haber sido los dos. Él, no obstante, fue un gran oboísta y yo lo que me alegro de tener concejales que hayan sido músicos, como el Piñana, que es bisnieto de un señor con el cual yo empecé el teatro, palanca, le decíamos el palanca porque el pobrecillo era un poco, no sé si tú has oído hablar de esta cuestión. El caso es que me lleva con esa familia un gran recuerdo con los, ¿cómo se llama? ¿Cómo he dicho que se llama? Carlos. Piñana. 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 Esta semana homenajeamos también. Piñana, David y los otros dos concejales, la guapa y el otro guapo que nos... ¿Cómo se llaman? Irene y Torralba. Qué grandes son. Irene y Mael. Sobre todo, ¿dónde está Torralba? Se acaba de ir. Se acaba de ir. Ay, qué pena. Pero bueno, ¿Irene también se ha ido? También se ha ido. Ay, bueno, lo que vamos a hacer, la mejor selección de la zarzuela, se supone que hay 11.000 obras contabilizadas por la Sociedad General de Autores. Después de incendios e inundaciones, etcétera, no quedan más de dos o tres mil obras, de las cuales, pues claro, lo mejor, es muy difícil decir lo mejor, pero vamos, lo que yo procuro es lo que más ha visto el público en los últimos 150 años, 120 años, de género lírico, y lo que más ha gustado y lo que más se sigue poniendo. Entonces, vamos a poner obras de Alonso, Chueca, Vives, Jiménez, Sorozábal y Chapí. Entonces, quiero tener primero un recuerdo grande de hace… Yo tengo programas de zarzuela cartagenera hecha por los procesionistas desde el año 1915, pero sobre todo, guardo un gran recuerdo, no lo vais a ver, del año 6 de febrero de 1950, con la obra Katiuska, en la cual hay unos nombres que algunos, por lo jovencillos que sois todos los que estáis aquí, no os acordaréis, pero yo voy a nombrar algunos, seguramente Villar, es Villar, ¿verdad? Katiuska, Mari Soler, Mari Loli Ziga, Asunta Aguilar, Angelina Aguilar, María Dolores Gómez, Jorge Sánchez Creus, Ricardo Hernández, César Fernández, coronel, que hizo el papel de coronel en Katiuska, era graciosísimo, era un coronel de Infantería Marina, me parece que era, hacer de coronel, eso es un que a todos nos sintió, José Martínez, Salvador Ruiz, Ricardo Gómez, gran locutor, José Orduña, Francisco Castrillón o Castellón, Castellón, José Antonio Ros, José Marcelo, Manuel Gómez y José Moncada, todos ellos estaban capitaneados por un gran cartagenero y procesionista, Balvino de la Serra, que tanto le debemos esos estandartes, esas túnicas, los mantos de las vírgenes, un gran hombre que le hizo mucho, además de por las procesiones, por la zarzuela. Entonces, esta obra, Katiuska, ese 6 de febrero de 1915, este es el reverso y el anverso, fue dedicada, y esto me duele muchísimo, cartageneros, al excelentísimo señor almirante don Francisco Bastarreche y Díaz de Bulnes, capitán general del Departamento Marítimo de, en prueba de gratitud y cariño, fue el que nos trajo el agua a Cartagena, ¿os acordáis? No tenemos agua. En agradecimiento, ya no se llama la plaza así, el mismo que López Pinto. Es una cuestión que tengo muy, muy, muy dolorida en mi corazón de cartagenero. Espero que alguna vez podamos volver a poner, para mí siempre será la glorieta de la, la plaza Bastarreche, la plaza de Bastarreche. No viene a cuento quizá con esto, pero es un desahogo que tenía yo y tenía ganas de decir. Bien, nosotros contamos, después de la pandemia nos quedaron con 18, 16 coristas, amigos todos fenomenales, en la cuestión esta que han llevado, que van conmigo 23 años, pero han empezado a venir, hasta que ya somos casi, casi 32. Espero llegar a los 40. Con estas personas, 32 magníficas, a la hora de hacer zarzuela, vamos a hacer un espectáculo de lo más bonito que se haya hecho. Se han hecho cosas espectaculares y grandiosas en el teatro circo, por supuesto, en los tiempos de Marco Redondo, toda esta gente. Pero lo bonito es que los mismos cartageneros llenos de ilusión por la zarzuela interpreten, no solo canten, sino que interpreten nuestro género lírico, que es una de las pocas cosas que no nos han quitado. La paella, el cocido madrileño, alguna cosita así, pero lo demás estamos en manos, sobre todo en la música y en la lírica y en el teatro, en manos del idioma inglés, Estados Unidos e Inglaterra. Si no defendemos lo nuestro, seremos una provincia más artística o tal, de otros estados. Gracias, gracias. Ha sido mi hermana la que ha empezado, yo no tengo culpa de traerla de clave. En fin, espero que sea un gran éxito. Vamos a ayudar a una gran obra y le agradecemos a esta casa y a este presidente que se haya acordado de nosotros porque nos hace falta actividad, aunque sea para beneficio. Porque la asociación no puede estar siempre ensayando. Nos hacen falta, al cabo del año, por lo menos de 10 a 12 actuaciones diferentes. Porque si no, la gente se aburre, yo también. Son muchos kilómetros los que hago solo para hacer una función o dos al año, que lo sigo haciendo y lo haré. Pero ahora, apoyándonos en David y Goliat, digo, David solo, esperamos... David y Piñana. David y Piñana, no, Goliat, Piñana. Esperamos que nos llevéis a estos pueblecitos que tenemos con unos auditorios fenomenales, como es el Algar, y todos los que le siguen... Poder Estrecho. Poder Estrecho. Y sobre todo, abrirnos las puertas de otra vez de Murcia, que tantos éxitos hemos tenido en el Romea y no sé por qué dejamos de ir. Cualquier compañía, ahora mismo, lo digo como maestro y no me importa ya con mi edad, que me diga, sí o no, no viene una compañía aquí de Zarzuela que pueda quedar mejor que nosotros. Hacemos la auténtica Zarzuela como se hacía, que ya no se hace así, ni siquiera en el Teatro de la Zarzuela. He ido a ver dos Zarzuelas y ya no voy más. Después de estar 30 años, se están cargando las Zarzuelas, los montajes, el coro fenomenal, los solistas excelentes, la orquesta tremenda, pero los montajes quieren asimilarse a lo que son las ideas de los musicales extranjeros. Y eso no. La música de Zarzuela tiene un lenguaje que hay que vestirlo, hay que cantarlo, y hay que decorarlo como ha sido siempre, como ha sido siempre la tradición. Yo no he visto ningún museo que esté cambiando los cuadros, los marcos, no. Lo nuestro es más que un museo, es una gran tradición, que es España con sus vírgenes, sus cristos, sus comidas, sus costumbres, sus vinos, sus trajes regionales, sus todo. Bueno, parece que estoy dando un mitin aquí, no quiero hacerlo. Pero, en fin, hablo de corazón. Gracias a los que estéis aquí, que sois los que vais a colaborar todos conmigo, no hay nadie que no sea de fuera. Y no hace falta que me aplaudáis, que lo cantéis todo con el corazón, que asistáis a los ensayos y que esta tarde tengamos un buen ensayo en el casino de Cartagena. Gracias a todos por escucharme. Pero bueno, lo único que puedo decir es que muchas gracias a todos. Empezando por el Ayuntamiento, siguiendo por los concejales, en los cuales encontramos tanta buena disposición, y, por supuesto, en todos vosotros, que siempre estáis dispuestos a colaborar. No quiero extenderme mucho en mi alocución, pero son muchos los años los que hemos colaborado y hemos trabajado juntos. Yo no quisiera dejar de pronunciar y recordar a aquellos componentes y amigos de la zarzuela que han colaborado con nosotros en otra época y, por desgracia, algunos de ellos ya no están con nosotros. Sobre todo, pues, quiero comentar a Antonio Valindo, que durante tantos años colaboró con nosotros y que ahora, por estar enfermo, ya sus circunstancias son las que son y que todos sabemos. Y también, pues, quiero recordar a aquellos solistas y a aquellos compañeros que trabajaron codo a codo con el maestro precisamente en la participación en que la gala de la hospitalidad se dividió en dos partes. Una primera parte en la que actuaban los amigos de la zarzuela y una segunda parte en la cual se tocaba música moderna. Y vuelvo a decir que quiero recordar a personas como Virginia Moreno, quiero recordar a Pedro Novera, quiero recordar a Antonio Ocio, quiero recordar a Juan Navarro, quiero recordar a este señor que está allí detrás, que no he visto a nadie y yo ya tengo cierta edad y he llegado a ver a Miguel Ligero y no he visto a nadie hacer a don Hilarión como él. Pero no solo a ellos, sino a todo el equipo que hace posible que los amigos de la zarzuela sigan estando donde deben estar. Yo esto lo estoy diciendo y parece, no sé si será por la edad o porque ya nos vamos haciendo mayores, pero esto me hace recordar la canción esa de que dice Soy español, cuando dicen que mis costumbres no me las toque. Pues yo recuerdo perfectamente en mi infancia cuando se organizaban en los barrios zarzuelas, recuerdo con muchísimo cariño el cuadro artístico que se organizó en la parroquia de los barreros, que duró muchos años, y aquellos grupos musicales que se organizaban para participar en la, podríamos decir, colaboración y entretenimiento de las personas desfavorecidas o enfermas del hospital antituberculoso de canteras y de la residencia de las hermanitas de los pobres. Quiero decir que esto va con nuestra ADN y Cartagena siempre ha sido solidaria y ha sido caritativa. El lema de la hospitalidad es caridad y amor al prójimo y desde allí hacemos lo que podemos siempre contando con la ayuda. Evidentemente en estos tiempos de la Administración sin cuya ayuda no podríamos subsistir porque damos unos servicios tratando de dignificar la atención a la gente. Yo os puedo decir que ya llevo algunos años en la hospitalidad y cuando yo me incorporé a la Junta Directiva de la Hospitalidad teníamos una sola empleada que era la conserja. A la gente se le daba solamente la cena y yo recuerdo cuando la conserja decía que hacía comida de cena porque ella pensaba que era la única comida caliente que hacían al día y entonces les hacía garbanzos, habichuelas, lentejas en fin, lo que podía a la gente cuando entraba a la hospitalidad. Hoy día tenemos 20 empleados y damos un servicio digno y me gustaría invitaros a todas a que cuando lo creáis oportuno visitéis la casa veáis los servicios que damos la atención que se le da a la gente y la situación de confort con la que tratamos de dignificar la estancia de las personas. Y finalmente pues lo único que pido es que el pueblo de Cartagena sepa valorar el trabajo que hacéis que acuda y eche una mano a la hospitalidad y a vosotros pues desearos lo mejor y que sea un éxito la representación. Así que muchas gracias a todos. Yo ya simplemente para cerrar porque después de escuchar al maestro Torres a Chelo y a y a Enrique Enrique no, ya se me ha ido Vicente, perdón y a Vicente no quería terminar sin añadir una cosa que se me ha quedado en el tintero que estaba hablando el maestro del teatro de la zarzuela y tenemos también a un chico joven cartagenero que es Adrián Quiñones que está ahora en el teatro de la zarzuela y que como bien ha dicho para que no se pierda cómo se hacen las zarzuelas antiguamente por eso es importante que sea patrimonio artístico de la humanidad porque lo que hace cuando se declara una cosa es que no pierda nada de su identidad y para que no pierda la zarzuela en la identidad tenemos que luchar para que sea declarada no solo cuidar esas partituras cuidar toda esa música que hay sino cada detalle como usted bien ha dicho del vestuario de la escenografía para que todo eso se conserve es importante que luchemos por ese patrimonio artístico de la humanidad para que se pueda conservar tal y como se hacía y para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de ella he hablado de Inés Ananda que es una chica muy joven pero también tenemos a otro joven cartagenero en el teatro de la zarzuela y yo creo que eso como cartagenero nos tiene que hacer sentir orgullosos que eso es porque algo se ha hecho bien durante todos estos años que se han hecho muchas zarzuelas y que los jóvenes han visto y han bebido de esas zarzuelas que los amigos de la zarzuela han mantenido durante todos estos años y como decía el maestro desde 1915-16 y con las cofradías que siempre apostaban por la zarzuela y hacían una jornada muy buena de zarzuela y que esperemos que sigamos pronto y podamos hacer como él dice muchas más zarzuelas a lo largo del año muchas gracias y adiós muchas gracias aplausos a lo largo del año a lo largo del año a lo largo del año